El villano y el héroe de 2017 según la doctora Cordero. Quiero partir con el villano 2017. El malo, el feo, el out, como diría Gonzalo Cáceres. Podrían poner la música de la película, vos. Para tener una banda sonora. Una banda sonora. ¿Cómo? Yo sé que el general director de Carabineros se llama... Ah, ¿cómo usted quiere poner en esa categoría? Él es el villano de este año. El villano del año es el general director de Carabineros. Exacto, que se llama Villalobos. Villalobos. Y su nombre pila, ni siquiera me lo sé. De tan detestable que lo encuentro. Se me olvidó. Pero, ¿usted está hablando de la persona comandante? O sea, ¿la persona que factura? La totalidad. O la investidura, el cargo. No, es que tú no te puedes disociar en un cargo, pues. Sí, claro. Es como ser presidente del país. El uniforme no te libra de... O sea, en tu condición de ser humano no te libra de tu rol. Tú eres lo mismo. ¿Usted de qué me quiere hablar, doctora? ¿De la corruptela que se vivió este año en Carabineros? ¿Qué eres generoso? ¿Estás regalándole regalos de Pascua a los pillos que le pusieron en rueda a Carabineros? ¿Corruptela? La súper corrupción, hombre. Así lo califica usted. Y ese caballero debiera ya estar renunciado. Ese es mi villano del 2017. Le preguntaban esto mismo a los candidatos a la presidencia y argumentaban que lo que ellos buscaban era extirpar a las manzanas podridas de la institución y que en ese saco no estaba la máxima jefatura. Que él lo que pretendía era justamente limpiar el mal nombre que se había ganado Carabineros este año. ¿Usted ve que no está de acuerdo con eso? ¿Tú le vas a pedir al gato que cuida el charqui que colgaste en la pared? ¿Eso hace? ¿No le cree nada? No, porque la jerarquía Carabineros tiene una intimidad y una complicidad que hace imposible que él no supiera lo que estaba pasando. ¿Usted me diría que sabía? Absolutamente. Absolutamente. Ese es mi villano este año. Y yo le pido al señor director que antes del 31 de enero de diciembre presente su renuncia. Que sea decente. Que honre la decencia que le enseñó su papá y su mamá. O sea, usted le da hasta el domingo nomás. Exactamente. No sé si tuviste la película Oguiera de Vanidades. Cuando el juez negro, que los negros estaban... Esto, que los retaban, qué sé yo. Cuando declaró libre a uno que lo estaban acusando injustamente. Que el papel lo hacía Tom Hanks. Y él dice, silencio. Sean decentes. Recuerden lo que aprendieron en la rodilla sus abuelos. Sean decentes. Eso mismo le digo yo al señor general director de Carabineros. Yo lo asocio con que... Como la presidenta se va en marzo. Y él fue su guardaespaldas y su regalón, porque ella es barrera. No lo quieren echar para que ella termine con su hoja de vida limpia. Yo le pido al señor director de Carabineros que honre sus apellidos. Y la decencia de su familia. Alguna cosita, uy, el cura que le hizo hacer la primera comunión. Porque si no va a creer que el cura le pegó un agarrón y no le enseñó las cosas buenas de la vida. A portarse bien. Ese es mi villano. Y mi héroe, desgraciadamente, hoy día encontraron su cuerpo. Y se llama Víctor Chavarría. Es un paquito raso, para decirlo en términos coloquiales. También carabinero. De 22 años, que gracias a los absurdos protocolos de carabineros, tú me dirás, ¿qué atentado iba a haber en una pequeña escuelita de una pequeña localidad llamada Villa Santa Lucía, en la décima región, que lo dejaron cuidando la escuela con los votos adentro? Métanse sus protocolos por el arco del triunfo, hombre. ¿Qué hacía él ahí solo? Un niño. Un joven, muerto de hambre, muerto por cumplir el protocolo para que el señor Santa María, el Cervéldiga, hemos tenido todos los ámbitos cubiertos. Déjense joder, hombre. Por lo tanto, mi héroe, desgraciadamente, no lo puedo abrazar ni decírselo, pero se le dio a su mamá. Es un mártir. Es un mártir. Y yo espero que el Estado chileno le dé una gran pensión a esta mamá. Y si no se la dan, señora, llámeme, porque yo le consigo un abogado cero pesos para que le tire una demanda al Estado chileno. En serio. Porque ese cabro para mí representa la tradición de carabineros, la decencia de carabineros, el carabinero con el que te topas en tu vida, al que bendices, al que adoras. Yo tengo un primo político que fue carabinero. Él me contaba cómo fue su inicio. Por allá, por la frontera con Iquique, María Luisa, teníamos que virutillar. Doctora, paréntesis, ahí está la imagen de su héroe 2017. Él es. Es importante tener la imagen de él. Ver su cara, conocer quién fue. Exactamente. Él, él, él. Él es mi héroe. Desgraciadamente, como digo, lo encontraron en su cabrero hoy día. Cuidando una escuelita en un billor de 200 personas. Revisen sus protocolos en carabineros. ¿Qué les pasa? ¿Quién iba a ir a quemar esa escuela? ¿Iba a ir a tentar? Solito ahí lo agarró la muerta arrancando la escuela que se estaba cayendo en pedazos. Un poquito más de humanidad, más de sentido común en los protocolos. Doctora, la interrumpí. ¿Qué le decía a su pariente que había sido carabinero? Él me decía, María Luisa, nosotros con el escuálido sueldo que teníamos, con tu prima, mi prima, comprábamos virutilla y cera de la más baratita bolsita y teníamos que virutillar el retene. Y encerarlo. Y tenerlo impecable. Con plata en su bolsillo. Bueno, ese carabinero es como mi primo político. Ese es mi héroe. Todos los carabineros que bajan la cabeza y se avergüenzan de tener estos jerarcas sinvergüenzas, ladronzuelos de baja estofa y un general director poco hombre, que no se pone los pantalones y renuncia. Y que vengan otros a revisar el cochambre que tenían ellos. En homenaje a este cabro debería ser él, fíjate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!